Hoy desperté con muchas dudas, ayer por la noche mi papá contó con nostalgia que en los años 70 y 80 Palestina estuvo lleno de inmensos árboles, de tornillo, cedro, catagua, palta moena, la moena, capirona y la canela de hasta 2 metros de diámetro y 30 metros de altura. Que por las mañanas las familias Correa, Vallejos, Carranza y Pérez salían a recolectar frutos de los árboles y por la tarde hacían un compartir luego de hacer deporte. Recordaba cuando en el río Jordán se podía pescar hasta con lanza infinidades de peces grandes como la carachama, el boquichico, el bagre, el ife y el pez blanco. Pero todo eso acabó debido a la tal indiscriminada y a la pesca con veneno como el barbasco y la huaca que mata a todos los peces del río sin importar tamaño y especie. Fue entonces que decidí salir de casa a preguntar a las personas y buscar información para saber la historia de Palestina. El señor Tubal Soto cuenta que años atrás los aguarunos fueron los que gobernaban estas tierras. La trabajaban sembrando principalmente yuca y plátano, abarcando todo este sector que ahora es Palestina, Capulí, La Colca, El Porvenir, El Paraíso y Dawas. Los aguarunos son grandes pescadores y cazadores de animales salvajes de la zona como la sechabaca, el majás, el huangano, el lagarto, el mono, entre otros animales, decía. Salí a caminar por la plaza del pueblo cuando me crucé a Don Floriano González. Aproveché el momento y le pedí que me cuente cuando vino por primera vez a Palestina. En el 78 vine a conocer, en el 80 ya me vine todo y nada, con toda mi familia. El 10 de enero del 80 llegué para acá, todo y nada. Como les digo, para acá era montaña, para acá era montaña. Para acá, bueno, esta parte ya era rosado, pero monte alto, así como que están esos árboles por ahí. Pía era rosado, la primera montaña lo habían tumbado ya. El señor de allá vivía, esa entró más antes, aquel de allá. Pía es muerto el señor ese, la señora también. Pero sí que está ahí. En los tiempos por acá había tornillos, tornillos, canela. Otros árboles, qué árboles también le dicen, cedro también había, pero más había tornillo y canela. Le pregunté si sabía por qué este caserío se llama Palestina. No me acuerdo quién es el que visitó, pasó por acá. En ese tiempo que no había nadie, dice que se llame Palestina. Ese dato le va a dar don Santos Pérez. Con cierta duda, me dirigí camino a Miraflores, hacia la casa de don Santos Pérez. En el camino, el viento empezó a soplar con más intensidad y empezó a caer un poco de lluvia. Apresuré el paso cuando de repente empezó una lluvia torrencial y corrí a esconderme debajo de unos árboles para evitar mojarme. Fue entonces cuando vi a don Santos Pérez. Se encontraba conversando con don Esther Vallejos. Ella es hija de uno de los primeros pobladores de Palestina, don Luis Vallejos. Me invitaron a pasar a su casa y le pregunté por qué este caserío se llama Palestina. Cuando yo llegué a estas familias, pero había una historia más atrás. Que decía que este era un sector que un señor lo solicitó al Ministerio de Agricultura. Y ese señor era de Palestina. Yo desconozco su nombre. Y nadie me ha podido dar su nombre. Y pasó el tiempo. Este señor, dicen, según ya los que más antes conocían, nos informaron de que se fue a su tierra, a Palestina. Diciéndole a algunos amigos, conocidos, vecinos, que él va a ver su familia y luego regresa. Porque acá era buena mansión de tierra. Entonces fue, se enteraron que fue, pero ya no volvió jamás. Y cuando ya mi familia y yo venimos acá, y ellos nos hacían esa historia. Cuando nos organizamos para gestionar la escuela, por ejemplo. Entonces, pero con qué nombre vamos a gestionar, pues. Este sector se llama todo porque el dueño ha sido un palestino. Que se llame, pues, Palestina. Y bueno, fue una emoción, ¿no? Se puso el nombre de Palestina y al toque nomás le pusieron un Jordán al río abajo. Ya porque esta familia, este, Vallejos, Correa, es una familia adoctrinada. Conocían muy bien lo que es la Biblia y decían, pues, cerca de Palestina tiene que estar el Jordán. Y como había una quebrada y un río, ah, no, entonces este es el río Jordán. Y así ha quedado. La señora Esther me contó cómo fue vivir y estudiar en aquella época. Bueno, como les digo, nosotros veníamos a trabajar cada cierto tiempo, vacaciones y la pasábamos acá. Pero después para el colegio veníamos cada mes porque era caminar, ¿no? Son más de 30 kilómetros, creo. 28, creo, ¿no? Hay que caminar y no era la carretera tan bonita. Ya empezó a entrar el tráfico y el polvo, la tierra y... Difícil. Íbamos en bestia. Tenía uno de mis hermanos que todavía no estaba en el colegio, era pequeño. Y mi pobre hermano lo llevábamos para que venga trayendo el caballo. Y él se acuerda que el más feo era el kilómetro 3 porque era una bajada, un vaho. Y el caballo se hundía hasta su pecho. Y muchas veces se hundía y no podía sacarlo, ¿no? Y el pobre ahí padecía un poco hasta que pueda salir la bestia. Y nosotros ya nos quedábamos siempre, nos hemos quedado a fines de semana porque recibíamos las cosas que ellos nos llevaban. Más que todo nosotros nos hemos educado, nos abastecíamos de los productos de acá. No teníamos huevos, gallinas. Mi padre empezó a criar ganado y vendíamos el quesillo. Entonces eso ya nosotros lo vendíamos en el mercado de Rioja y con eso ya nos podíamos sostener. La lluvia terminó y de regreso al pueblo encontré a Don Tubal Soto, que vino desde que era muy chiquito. Él me contó por qué somos un pueblo andino-amazónico. Antes eran todo familia riojana y mollobambina. Y esos riojana y mollobambina ya vendieron las áreas a la gente de sierra. Y a la gente serrana no les gusta tener monte. Les gusta cultivar, les gusta sembrar la yuca, el plátano, el café, la bituca, todas esas plantas. Como se dice, el cultivo del pan llevara. Pero no nos dimos cuenta que estábamos haciendo mal. Ya nuestros padres llegaron a tener hijos, más hijos, más hijos, y los hijos de nuestros hijos. Así empezamos ya. Por eso Nueva Jamarca es el primer distrito andino-amazónico. Andino-amazónico se dice porque nuestros padres son así serranos y nosotros ya somos naturales de acá. Ya aquí hemos nacido, aquí hemos nacido. Fui camino al mariposario a buscar a Shemi, como la llamamos en el pueblo. Ella me habló de lo hermoso que fue su juventud cerca de la cueva. Antes no teníamos, que se dice, nosotros, casco, foco, botas, no. Entonces ahora y luego después ya nos íbamos puro familias o grupos a cazar los huacharos. Y antes existía también el querosene. Agarrabas en las botellas o en los tarros de salmón lo ponías y lo aplastabas ahí, trapos, y con eso alumbraban. Salíamos las narices negras por acá de puro humo. Pero esa era en la activa. Era esa cueva como nuestra casa. Entrabas el rato que querías, salías el rato que querías. Nadie te decía nada. Te ibas a divertirte. Cuando no querías ir por la activa, nos íbamos a la zona fósil. Y ahí hay una sala grande. Y ahí también nosotros varios. Nos íbamos a un grupo, llevábamos comida preparada y nos sentábamos a comer ahí. También había esas grabadoras con cassettes. Antes había con cassettes y a pilas. Y eso llevabas ahí tu cassette y tu cinta y música. Y prendíamos la Petromax de mi tío Manuel. Me acuerdo de esos tiempos. Y hacíamos baile ahí. Un baile o no, que nos dábamos ahí. Habíamos negro la nariz. Pero en ese tiempo no había salidas. Solamente había un huequito así. Y era alto ese hueco. Y vuelta no regresábamos. Pero era bonito, o sea, divertido. Porque era ahí subterráneo. Encontrábamos, no sé, muchachos, pues no, tranquilidad. Ahí como un deporte más para nosotros. Como antes no había baile. Para nosotros no había ni deporte. Lo único era la naturaleza, doma. Se hizo de noche y finalmente fui a la bodega de don Elías. Cuenta mi padre que el señor Elías anduvo por Palestina desde los años 70. Y conoce al pueblo muy bien. Era caminito. Era caminito. Yo, por ejemplo, por acá andaba todo en trusa, en shore. Ni en shore. Todo hacía en trusa, calato. Porque el camino no facilitaba para venir cómodamente. Era ciénagos, chupaderales, aguajales, montañas. Los primeros días que he llegado, los primeros días, los primeros tiempos que he llegado, pues el año 1971, toda era montaña. Escúchense, donde todavía se notaba que las montañas eran cubiertas todavía de animales venenosos, así como la serpiente. Llamas el chuchupa, el jergón, el cascabel. Había ahí. Yo encontraba mucho en los caminos. Y los animales también, Silvete, sabía. Había. Ahí había el sajino, el venado, toda clase de animales. Hasta que por último ese señor es ganadero. Ha sido ganadero, es que se murió. Ya falleó los correas. Y imagínense que ese tiempo todavía los animales de monte, pues eran mansos quizás, ¿no? Y querían ellos también, como animales, descubrir algo. Por eso que salían de la montaña a comer, a comer la hierba, pues, juntos con los ganados. Juntos con los ganados, ahí el animal. Porque nosotros veíamos. Y aquí la gente, pues, le seguían, le cazaban, le mataban para sus alimentos. Y así seguía yendo el tiempo. Y ya el pueblo ya seguía poblándose. Siento que hoy fue un gran día. Aprendí que la sabiduría de los mayores es la mejor herramienta para construir nuestro pasado. Y recordar que aún podemos reescribir nuestra historia. Equipo técnico. Diseño de sonido, David Acevedo. Historia, Nori Bustamante y David Acevedo. Locución en la historia, Nori Bustamante. Locución en los créditos, Jeremías y la Toma. Testimonios. Floriano González. Santos Pérez. Esther Vallejos. Tuval Soto. Selmira Bustamante. Elías Ramírez. Agradecimientos. Michelle Cabello. Camila Acevedo. Santiago Acevedo. Julián Acevedo. Y a las cocineras del Buen Sazón. De la Asociación ADESUP Palestina. Itamar Soto. Lubinda Agurto. Merli Ramos. Ulirita Dávila. Vinda Castillo. Lola Julka. Jormira Torres. Victoria Guevara. Radio Novela producida en el taller de radio. Dentro del proyecto Mochila Documental Paruro Palestina. Y ganador del Premio de Gestión Cultural. Proyectos Multianuales del 2018 del Ministerio de Cultura. Realizado por ADESUP y DocuPerú. Palestina. Nueva Cajamarca. Rioja. Región San Martín. 2018. Radio Joe.